Fue la brigada antinarcóticos de la policía de investigación en la que detuvo a dos mujeres que trataban de ingresar por el complejo fronterizo de Chacayuta, cargadas con pastillas de misoprostol. Ambas traían 839 comprimidos del medicamento, las cuales iban a ser comercializadas en Arica. Según la información entregada por el jefe de la brigada, Leonardo Torres, explicó que las mujeres ingresaron por el plazo fronterizo y al momento de preguntar el motivo de su salida, entraron en contradicciones. Al revisar a estas personas descubrieron que portaban cada una una faja llena de píldoras abortivas. Se detectó que traían bajo su vestimenta, adosado a su cuerpo, en la zona abdominal, unas fajas que contenían comprimidos del medicamento misoprostol, que es un fármaco que no puede ser ingresado a nuestro país de esta forma. Obviamente con ello cometen el delito de contrabando, ya que no puede ser importado de esta forma a nuestro país. La venta de este medicamento es solo para uso clínico, por lo que su venta se hace solo bajo receta médica. La conocida píldora abortiva se puede encontrar fácilmente por internet y sus valores fluctúan entre los 10.000 y 20.000 pesos. Este medicamento tiene un uso médico clínico que tiene relación con el tratamiento de úlceras duodenales y gástricas. No obstante, además tiene un efecto abortivo, ya que afecta al organismo de tal manera que induce al aborto, dilatando y generando contracciones. A su vez, las mujeres que cargaban un total de 839 tabletas de misoprostol y que fueron detenidas por el delito de contrabando, posteriormente fueron dejadas en libertad a la espera de la situación por parte del Ministerio Público.